Música Ay, lo logramos, soy finalista de los NYX Puerto Rico Face Awards, lo logramos Y estoy en las top 15, sí, yo hace días que quería grabar este video pero ahora fue que tuve un tiempito Este video será bien informar, será prácticamente un anuncio acerca de los NYX Puerto Rico Face Awards Y sí, lo logramos, soy finalista, llegué a las top 15, eso significa que estoy adentro de la próxima etapa Que soy finalista y que tengo la oportunidad de crear otro video para seguir en la competencia Así que este video será acerca de las fechas de votación, cómo pueden votar por mí, cómo pueden apoyarme Y básicamente un agradecimiento porque sinceramente sin ustedes nada de esto hubiese sido posible Yo abrí este canal para compartir con ustedes la pasión que tengo por el maquillaje A mí me encanta, me encanta la creación del maquillaje, me encanta el proceso creativo de grabar un video Editarlo, subirlo aquí a YouTube, ver sus reacciones, sus comentarios De verdad que esto me apasiona y me encanta Y decidí participar en los NYX Puerto Rico Face Awards porque es una competencia bien reconocida En varios países, no solamente en Estados Unidos Y ser una finalista para mí ha sido increíble Estoy súper emocionada y súper contenta Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo que me han dado desde el principio Hubo muchas ocasiones en las que dudé si iba a ser capaz de subir el video Porque para la fecha de creación del video estaba en finales Tenía muchas cosas personales, trabajaba, estaba bien 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 ocupada Pero lo logramos, lo logré Subí el video a tiempo, participé en la competencia y soy finalista Gracias a ustedes por el apoyo Yo de verdad que lo logré por ustedes Y así que lo logramos Esto es un logro mío y de ustedes Porque sin ustedes no tuvieses este canal Así que este video será prácticamente para decirles Cómo pueden votar por mí, las fechas de votación Y todos esos detallitos que les dije al principio Para los que no sepan qué son los NYX Puerto Rico Face Awards Los NYX Face Awards es la versión estadounidense de la competencia Y en esta competencia participan muchísimas vloggers O personas que hacen videos de belleza en YouTube La competencia se trata de realizar videos creativos Incorporando un maquillaje con una temática Y se evalúan los videos y se selecciona La Beauty Blogger of the Year O una bloguera de belleza del año Y es la primera vez que hacen esta competencia aquí en Puerto Rico Porque NYX llegó recientemente aquí a Puerto Rico Decidí participar porque siempre me encanta ver los videos de entrada De las chicas de Estados Unidos Y hoy estamos aquí, soy finalista La primera etapa no fue por votación La primera etapa fue por parte de un jurado Ellos evaluaron los videos y seleccionaron las top 15 Las top 15, las finalistas de la competencia Y ahora esas 15 personas tienen la oportunidad De crear otro video de acuerdo a un reto que ellos seleccionen Subirlo en una fecha seleccionada Luego el público va a tener la oportunidad de hacer sus votaciones Y las top 5 o las 5 con más votos del público Pasan a la próxima etapa de ser finalista Y de ahí el jurado de NYX seleccionará la Beauty Blogger of the Year O la bloguera del año La NYX Puerto Rico Face Awards Blogger del año Gracias a ustedes y a su apoyo Logré entrar a las top 15 Ahora tengo la oportunidad de crear ese próximo video con un reto Y luego comenzará el periodo de votación Para no equivocarme con el anuncio de las fechas Me traje aquí mi teléfono La primera fecha importante es este próximo 13 de junio Es el lunes Ahí organizaron un pequeño evento Y nos van a decir la temática del próximo reto Luego del 13 al 15 de julio Ese es el periodo que tenemos para preparar el video De acuerdo a la temática del reto Y luego del 16 al 24 de julio Es el periodo de votación Ahí es muy importante su apoyo Porque NYX seleccionará las top 5 finalistas De acuerdo a las 5 personas con más cantidad de votos O sea que las 5 personas con más votos Son las que pasan a la final Y son las que tendrán la oportunidad de ganar la competencia Así que ahí en ese periodo de votación Del 16 al 24 de julio Es que necesito su apoyo al 100% Aún no han dado detalles mayores De cómo será la votación Generalmente en la competencia de Estados Unidos Se vota 3 veces por día Por persona Pero luego les voy a dejar todos los detalles De cómo pueden votar por mí O por la mejor Por la persona que ustedes piensen Que debe ser la Beauty Vlogger of the Year Luego les dejo todos esos detalles Pero ahí es que necesito su apoyo Para poder pasar a las 5 finalistas El simple hecho de tener la oportunidad De participar en esta gran competencia Y de poder tener la oportunidad De convertirme en la primera NYX Puerto Rico Beauty Vlogger of the Year Para mí es Súper, súper, súper emocionante Estoy súper contenta Y voy a trabajar durísimo Para crearles el mejor contenido Voy a utilizar todas mis habilidades Todo mi conocimiento Para crear el mejor contenido que sea posible Estoy súper emocionada No puedo esperar a saber De qué va a ser el reto Tan pronto tenga detalles Les dejaré saber Y nada Simplemente decidí grabar este video Para dejarles saber Toda la información que tengo hasta ahora De la competencia Para dejarles saber El periodo de votación Así que cuando sepa Cómo pueden votar por mí Créanme que se los dejaré saber Por ahora vamos a estar utilizando El hashtag Team Ladonis En Facebook, Twitter, Instagram En cualquier red social Para dejarnos sentir Y para identificarnos Como Team Ladonis Y para que me den su apoyo Así que nada Muchísimas gracias Por esta oportunidad Muchísimas gracias A NYX Por traer esta competencia Aquí en Puerto Rico Y muchísimas gracias a ustedes Por ver este video Y por todo su apoyo Los veré en el próximo Bye Bye